Miffy en el zoo Un día el padre de Miffy tuvo una maravillosa idea. Hoy es un día precioso, le dijo a Miffy. Te llevaré al zoo. ¿Al zoo? gritó Miffy. ¡Hurra! ¡Vamos! Pero el zoo no está muy lejos. ¿Cómo vamos a llegar hasta allí? Fueron en tren. Era un tren largo e iba muy rápido. Miffy miraba por la ventana hasta que finalmente el tren redujo velocidad y paró en la estación del zoo. Bajaron del tren y su padre le dijo, ¡Sígueme! Veremos cosas extraordinarias dentro. Fueron por un camino donde vieron loros rojos y verdes. Uno dijo, ¡Hola Miffy! ¿Cómo estás? Miffy no sabía que los loros supiesen hablar. Estaba muy sorprendida. Después vio un extraño caballo. No era negro y no era blanco, sino que era a rayas. Es una cebra, le dijo su padre. Mira qué bonita está la hierba verde. Luego vieron un canguro. Tenía un bolsillo justo delante. Y dentro tenía un bebé. ¡Qué práctico! Pensó Miffy. Y mira, hay un elefante. Es muy grande. Y tiene una nariz tan grande que puede coger comida del suelo. Y en lo alto, un mono estaba colgado de la rama de un árbol con solo un brazo. Se balanceaba adelante y atrás y no se caía. Después vieron dos jirafas. Sus cuellos eran tan largos que Miffy se preguntó. ¿Cuánto tiempo tardaría lo que comían en alcanzar sus estómagos? Al final, Miffy tuvo la oportunidad de montar en una tortuga. Me gustaría ir montada en ella camino a casa, dijo Miffy. Tardaría mucho tiempo, dijo su padre. Así que volvieron a casa en tren, que iba muy rápido. Ahora Miffy está dormida. Soñando con todas las maravillas que ha visto en el zoo. Abuela y Abuelo Conejo. Abuela y Abuelo Conejo. Abuela y Abuelo Conejo querían mucho a Miffy. Miffy los visitaba a menudo. Y eso los ponía muy contentos. Al abuelo se le daba bien trabajar con madera. Le gustaba ese trabajo. Tenía un cincel, unos alicates, dos martillos y una sierra. Un día que Miffy había llegado de visita, El Abuelo Conejo dijo, Miffy, tengo algo para ti. Te he hecho un patinete. ¡Hurra, hurra! gritó Miffy. ¡Qué gran sorpresa! Era lo que más deseaba, Abuelo, dijo. ¿Cómo lo ha sabido? Y además es mi color preferido. ¡Rojo! Miffy lo probó en el jardín. Lo manejaba muy bien, porque por supuesto Miffy sabía cómo conducir un patinete. Después de un rato, Miffy pensó, Dejaré mi patinete a un lado e iré adentro a visitar a la abuela. La abuela estaba calcetando un jersey y Miffy la observaba de cerca. Quería saber cómo lo hacía. Así que la abuela se lo mostró. Y la primera cosa que Miffy teció fue un calentito chal para la abuela, para que no pasase frío en invierno. La abuela le agradeció mucho el chal. Pensaba que era precioso. Era rojo. Y ese era también el color preferido de la abuela. Después tomaron una taza de té. Había también galletas de mantequilla. Miffy podría coger dos galletas. Pero llegó la hora de que Miffy volviese a casa. ¡Qué pena! ¡Adiós, abuelo! ¡Adiós, abuela! Dijo. No os preocupéis. Conduciré con cuidado. Y se marchó con su nuevo patinete rojo. La abuela y el abuelo conejo se quedaron fuera de casa y se despidieron durante un buen rato. ¡Adiós, Miffy! gritaban. ¡Dales recuerdos a tus padres! El oso Boris Un día el oso Boris pensó Va a llegar el frío. Me prepararé para el invierno y cortaré troncos para la chimenea. Buscaré madera Seguro que la encuentro en el bosque El bosque estaba cerca y Boris se adentró en él Miró cuidadosamente entre los árboles por si encontraba ramas caídas en el suelo Enseguida encontró un gran árbol tirado en el suelo Es una buena pieza pensó Boris ¿Puedo cortar muchos troncos? Arrastró el árbol fuera del bosque Un tronco tan grande es muy pesado como sabéis pero Boris era muy fuerte Cogió el árbol y con su sierra empezó a cortarlo Un tronco detrás de otro fueron cayendo al suelo mientras cerraba Los apiló hábilmente en un montón Era una buena idea porque al soplar el viento en el montón de leña los troncos se secaban antes Boris entró en casa La casa estaba hecha de madera Era muy antigua Cuando estuvo dentro Boris se bañó Necesitaba hacerlo después de tanto trabajo Usó mucha agua y jabón Tenía hambre y se preparó un buen plato de sopa de tomate Estaba hecha con tomates de su propio jardín Después de la cena echó leña al fuego Eran troncos del año pasado Estaban secos y ardían muy bien Estaban muy a gusto dentro de casa Y Boris leyó un libro antes de irse a la cama Boris y Bárbara El oso Boris tenía una amiga especial Se llamaba Bárbara Tenía exactamente siete pecas En serio, contadlas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Esos puntitos se llaman pecas Y el oso Boris siempre le decía a Bárbara Las pecas te quedan muy bien A Boris le gustaba mucho Bárbara Y quería demostrarle lo bueno que era trepando Se adentraron en el bosque Era muy emocionante Había tantos árboles Todos muy juntos Mírame ahora Le dijo Boris a Bárbara Y empezó a trepar por un árbol delgado Lo estaba haciendo muy bien Pero a Bárbara Pero a Bárbara le pareció demasiado peligroso Ten cuidado Gritó No te caigas Tranquila Le contestó Boris Mira lo fácil que es Incluso puedo estar en esta rama alta sin agarrarme Pero justo entonces Perdió el equilibrio Y se cayó bruscamente en la rama Apenas se estaba agarrando Y dolía mucho ¡Qué tonto había sido! Y ahora bajaba con mucho cuidado Tenía la barbilla dolorida Se había llevado un buen golpe Bárbara dijo Boris, voy corriendo a buscarte un pañuelo Salió corriendo del bosque Y enseguida volvió Toma, le dijo Ponte este pañuelo mojado en la barbilla Y enseguida te sentirás mejor Eso lo ayudó mucho Y pronto dejó de dolerle Boris dijo No alardearé nunca más Ni estaré en la rama de un árbol Sin agarrarme Bárbara movió las siete pecas de su nariz Estaba muy contenta de oír eso Boris en la colina A Boris le gustaba subir a las colinas Incluso si la colina era empinada Le daba igual Cuando llegaba a lo más alto de la colina Podía ver a lo lejos Eso le encantaba Mirad Un amanecer Lo miró detenidamente Al principio solo se veía un trocito de sol Después comenzó a crecer Daba más y más luz Más y más grande ¡Qué maravilloso era verlo! Pronto el sol se convirtió en una gran bola ¡Qué bonito estaba sobre el Valle Verde! ¡Qué bonito estaba sobre el Valle Verde! ¡Y mirad! Alguien más está subiendo la colina Es Bárbara Llevaba una mochila amarilla ¿Qué habría dentro? ¡Hola Bárbara! Dijo Boris ¡Es genial que hayas venido! ¿Qué has traído en la mochila? Una tienda de campaña Boris ¿Ves esa pequeña nube Que está atravesando el sol? Esa nube puede traer lluvia Sí, la nube creció Pronto hubo más nubes Y el sol se cubrió Será mejor que volvamos a casa Bárbara Dijo Boris Pero Bárbara Dijo Tenemos la tienda ¿No? Y montaron rápidamente La tienda en lo alto de la colina Y cuando empezó a llover No les importó Dentro de la tienda Estaban secos Y muy a gusto Aunque estuviesen en lo alto Dentro de una colina Y con lluvia Nos vemos en el próximo video ¡Muchos días! ¡Muchos días! ¡Muchos días! Muchos días!